Dentro del plan de obras asignadas para el Bolsón, se ejecutó la segunda etapa de la mejora en calle 9 de Julio. Se realizó una nueva red con conductor preensamblado que reemplazó a la existente, que se hallaba en estado precario. No solo se mejoró el aspecto de la línea, sino que también mejora la calidad del producto y la seguridad del sector. Gracias por ver el video.